¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¿Cómo puedes pedirme una oportunidad? Si siempre fuiste infiel, no puedo creer tu cinismo. ¿Cómo puedes pedirme una oportunidad? Si siempre fuiste infiel, no puedo creer tu cinismo. Si no tuviera dignidad, tal vez te perdonaría, pero ya ves, tengo orgullo y amo, me verás llorar. Si no tuviera dignidad, tal vez te perdonaría, pero ya ves, tengo orgullo y amo, me verás llorar. Rebelde por amor y con justa razón, ¿quién va a estar pagando tu traición? Rebelde por amor y con justa razón, ¿quién va a estar pagando tu traición? Rebelde por amor y con justa razón, ¿quién va a estar pagando tu traición? ¡Jajajaja! 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 ¿Cómo puedes pedirme una oportunidad? Si siempre fuiste infiel, no puedo creer tu cinismo. ¿Cómo puedes pedirme una oportunidad? Si siempre fuiste infiel, no puedo creer tu cinismo. Si no tuviera dignidad, tal vez te perdonaría, pero ya ves, tengo orgullo y amo, me verás llorar. Si no tuviera dignidad, tal vez te perdonaría, pero ya ves, tengo orgullo y amo, me verás llorar. Rebelde por amor y con justa razón, ¿quién va a estar pagando tu traición? Rebelde por amor y con justa razón, ¿quién va a estar pagando tu traición? Rebelde por amor y con justa razón, ¿quién va a estar pagando tu traición? Rebelde por amor y con justa razón, ¿quién va a estar pagando tu traición? Rebelde por amor y con justa razón, ¿quién va a estar pagando tu traición? Rebelde por amor y con justa razón, ¿quién va a estar pagando tu traición? Rebelde por amor y con justa razón, ¿quién va a estar pagando tu traición? Rebelde por amor y con justa razón, ¿quién va a estar pagando tu traición? Rebelde por amor y con justa razón, ¿quién va a estar pagando tu traición? Rebelde por amor y con justa razón, ¿quién va a estar pagando tu traición? Rebelde por amor y con justa razón, ¿quién va a estar pagando tu traición? Rebelde por amor y con justa razón, ¿quién va a estar pagando tu traición? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!